Hola, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Gianco Gallardo, director de la Escuela de Comunicaciones de UDLA, Chile. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta versión número 13 de nuestro concurso El Comunicato. Como todos saben, el año pasado, por razones sociales en Chile, no pudimos realizar nuestra versión número 13 y este año no queríamos dejar de hacerlo. E incluso con el coronavirus y con la crisis sanitaria, nos arreglamos para hacer esta versión online. Por lo mismo quiero dar el más formal de los agradecimientos a la Facultad de Comunicaciones y Artes que nos alberga por darnos la oportunidad de poder hacer esta versión online y en especial a nuestro decano Mauro Lombardi, quien saluda además, por el apoyo constante en esta versión. Contarles que para la carrera es un minuto muy importante porque además estamos en un proceso de certificación, entonces nos jugamos varias cosas este año, pero aún así no queríamos dejar de realizar esta versión. Les doy la más cordial de las bienvenidas a todos y a todas, gente de Chile y de Sudamérica, especialmente a los participantes de Colombia que nuevamente por tercer año consecutivo están con nosotros. Los invito a disfrutar, comunicar, aprendan, vivan la experiencia. Sin nada más que decir, darles todo el éxito, todo el apoyo, toda la fuerza y quiero presentarles a la directora de la carrera de publicidad, Carolina Gallardo, quien los quiere saludar también. Un gran abrazo a todos y a todas. Hola, buenas tardes a todos y todas, alumnos de Chile y Sudamérica. Estamos en la nueva versión del Comunicat. Les mando un tremendo saludo. Estamos conectados en línea. Espero disfruten esta experiencia. Vamos a estar aquí presentes como todos los años con nuestro concurso Comunicar. Y, bueno, lo más importante, les quiero dejar con quien va a ser nuestro cliente. Hola, un gusto estar con la Universidad de las Sudamérica. Desde Aladef, es cierto, la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Infermería, que tiene, en este momento, tiene el privilegio de tenerla en Chile. Yo soy Olivia Sangüenza Alvarado, soy la presidenta, en este momento, de esta asociación internacional, sin fines de lucro, democrática, y que aúna a las escuelas y facultades de enfermería de toda Latinoamérica, el Caribe y también de Iberoamérica. Por eso es que es importante que sepan que también están los países como Portugal y España, y en España tenemos muchas escuelas donde que trabajan justamente para mejorar la educación y la formación de las enfermeras y las enfermeras. Son estos enfermeros, cierto, que han estado en las unidades de cuidado intensivo en esta pandemia, pero que también han estado en la comunidad, en la parte de la trazabilidad, del control, del seguimiento de los pacientes que han tenido COVID y han tenido que ir a los domicilios también para poder controlarlo y ver que la familia esté bien. Y bueno, aparte de eso, más o menos a la ADF tiene unas 100 escuelas que pertenecen a la ADF en el mundo. Y cada escuela aproximadamente son 800 alumnos, 500 alumnos cada escuela, así que es un número gigantesco de estudiantes que estamos formando y queremos justamente la ayuda de ustedes para que la sociedad reconozca el rol fundamental que juega este profesional que está las 24 horas del día al lado de los pacientes en los hospitales. O está en la atención primaria, en los SPAM, como les decimos nosotros, en otros países le llaman consultorio, donde llega por primera vez una persona, una familia, para que se controle desde muy chiquitito el bebé y siga después durante toda su trayectoria de vida siendo controlado también por distintos profesionales. Y entre uno de ellos somos nosotros que estamos principalmente por la parte más humana, la parte humana, cuando hay sufrimiento, en la vulnerabilidad también de las familias, cuando están en los momentos de duelo, en todos esos aspectos nosotros estamos y lo importante es que tenemos una formación científica de 5 años y que también los estudiantes pueden seguir después perfeccionándose a través de especialidades, distintas especialidades, cuidados intensivos, diálisis, geriatría, el niño, etc. o pueden seguir estudiando magísteres o doctorados en las distintas universidades de América Latina e Iberoamérica. Entonces queremos saber, ya estamos ansiosas por conocer lo que van a hacer ustedes para que la población conozca un poco mejor el papel fundamental que puede jugar este profesional para mejorar los sistemas de salud y mejorar también la calidad de vida de cada una de las personas y de las familias y de las familias y las comunidades. Así que eso, un gusto, estamos felices porque nos hubieran elegido a esta asociación y esperamos entonces ya el sábado tener sus frutos y ver cuáles fueron los elementos que introdujeron para que la sociedad conozca un poco más en profundidad este profesional que le hace tan bien a los países. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Maciel Campos, uno de los responsables de la producción de este Comunicat 2020. A partir de ahora, jueves 22 de octubre, e instruidos cada uno de ustedes respecto al brief que tendrán que resolver en esta ocasión, tendrán casi 29 horas para desarrollar una campaña publicitaria completa. Ese es el desafío. El día y hora límite para el trabajo es mañana, viernes 23 de octubre, hasta las 24 horas. Para este desarrollo, tendrán que grabar conforme a lo que está indicado en las bases de este comunicado. Un speech en formato MP4, realizado por uno, dos, tres integrantes o los que el equipo estime conveniente. El que deberán comprimir vía WeTransfer o Google Drive y enviar como enlace al correo indicado al final del brief. Esta grabación no podrá superar los tres minutos de duración y deberá llevar por rótulo Comunicat 2020 más el nombre de la agencia. Con el fin de cautelar la seriedad y confidencialidad de los trabajos que ustedes envíen, no puede hacerse ninguna referencia gráfica o verbal a la universidad o instituto que cada equipo representa. En el caso de los participantes internacionales, solo deben sumar a la descripción inicial, Comunicat 2020 más el nombre de la agencia, el país de procedencia. Cualquier falta a esta indicación será causal de posible descalificación. Indicarles también que durante el día viernes 23 a las cabezas, líderes, representantes de los equipos, se les enviará un enlace vía Zoom de conexión para el día siguiente. El sábado 24 de octubre, entonces muy temprano, el jurado se reunirá de forma privada a dirimir los ganadores y luego a las 10.30 horas, los distintos grupos podrán, utilizando su enlace Zoom, entrar en vivo y en directo a la exhibición, premiación y cierre de este Comunicat 2020 Estamos en Línea. Obviamente el jurado estará con nosotros, dará sus impresiones y cerrará el concurso. Posteriormente se enviarán los premios a los ganadores. Recuerden, mejor innovación en medios, mejor diseño estratégico, Grand Prix creativo, mejor desarrollo internacional. Estas son las categorías. Solo recordarles que el sábado y tal cual indican las bases, esperamos a todos los participantes con sus cámaras encendidas para la premiación. Estimados estudiantes, de mi parte, solo queda desearles que disfruten esta tremenda y particular experiencia. Nos vemos en este Comunicat 2020. Estamos en Línea.